¿Cuál es la estrategia que se impondrá? ¿Qué crees? Yo creo que en la medida en que pasan los días irá disminuyendo la gravedad del problema sin dejar de ser grave. Simplemente creo que hay medidas de carácter administrativo, logístico, aparte de todas las políticas que puedan suscitarse y que van a permitir bajar en la tensión social. No dramática, desafortunadamente, pero creo que vamos hacia una solución lenta pero progresiva de esta crisis. ¿Eso obligará a la oposición a sentarse? El problema es que no estamos trabajando con elementos lógicos. Esta es una oposición absolutamente contradictoria, mal formada políticamente o peor todavía, deformada políticamente, que no entiende algunas situaciones y que está imbullida en una suerte de depresión emocional que los lleva al estallido y que no les permite controlar esos impulsos y convertir esa energía negativa en una energía positiva que significaría participar en un diálogo y en cuanto a la comunidad internacional, los que han propuesto, apoyado el diálogo, no pueden echarse para atrás, no es tan fácil. En algún momento con la guerra mediática pueden acusar al gobierno de ser culpable, pero no va a ser fácil. Ahora, hay países que se han pronunciado a favor del diálogo, como Brasil, Argentina, pero en el Mercosur le están negando el derecho a Venezuela a asumir la presidencia pro tempore. Esa es una contradicción. Bueno, eso fue una parte de una política de linchamiento de un país, y el país en este caso es Venezuela. El caso de Brasil es un gobierno de golpistas. Recordemos que desplazaron a la presidenta Rousseff del poder mediante un golpe de Estado. Y en el caso del Paraguay es un país muy curioso, gobernado por una oligarquía contrabandista, que es parte de la cultura de ese país y que siente gran resentimiento porque PDVSA está cobrando una muy importante deuda petrolera que tiene con la empresa Petropar del Paraguay. Entonces estamos viendo el manejo de dos estrategias. Una que aparentemente fomenta el diálogo y otra que está fomentando la cautización del país. A ver si la pegan. Porque estos países se han pronunciado en los dos planos. Claro. Incluso Estados Unidos se han pronunciado también en los dos planos. Eso me hace recordar a las dos máscaras. ¿Cómo responder a eso? Me hace recordar las dos máscaras que representan la cultura del teatro. Una máscara que está riendo y una máscara triste, trágica. Hay algo de eso. Es perfectamente compatible con las contradicciones que no les crea yo ningún problema de carácter ético. ¿Cómo responder a eso? Es decir, ¿cómo responder? Seguir construyendo, acopiando voluntades, librando, mejorando la calidad de nuestra respuesta y de nuestro contraataque a la guerra mediática y evitando que ocurran situaciones que favorezcan, por supuesto, a esa guerra. Uno observa que estos países que adversan a Venezuela toman un protagonismo mediático significativo y las voces que apoyan las posiciones de Venezuela cada vez están más ausentes, más débiles, no se escuchan. No es necesario fortalecer las capacidades asimétricas de la revolución, de los gobiernos progresistas, de los movimientos sociales en América Latina. Creo lo mismo. En este momento creo que se está celebrando aquí en Caracas un congreso internacional de partidos, organizaciones, personalidades políticas de la izquierda que va a ayudar a este proceso. Pero, en todo caso, la capacidad comunicacional del gobierno tiene que mejorar dramáticamente. Hay fallas que a veces uno no entiende. Por ejemplo, se nos pasó por alto la derrota de Rajoy en diciembre del año pasado, que era un gran momento y se nos pasa por alto mostrar las verdades que ocurren en otros países y que contrastan con las mentiras que presentan sobre Venezuela. Como el tema de los derechos humanos. El tema de los derechos humanos. Hay países latinoamericanos y en los Estados Unidos donde ocurren cosas que jamás ocurrirían en Venezuela. Y, sin embargo, los villanos somos nosotros a los efectos de la guerra mediática. Exacto. Bueno, gracias Roy por este análisis situacional. Muchas gracias por esta grata entrevista. Y ahora las conclusiones. La mayoría de los venezolanos y la comunidad internacional respaldan el proceso de diálogo entre el gobierno nacional y la oposición. Un diálogo que aleje las amenazas de la confrontación, donde todos vamos a perder. Y aporte soluciones para enfrentar la crisis económica. Hoy nadie tiene la fuerza suficiente para imponerse sobre su adversario. Es inevitable la negociación. Lo contrario es el caos y la violencia que alcanzarían a toda la región. No hay cabida para las aspiraciones ni los intereses personales. Lo que está en juego es el futuro del país. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales arroba interlaces y arroba asituacional. O visite nuestro portal interlaces.com Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto.